Bienvenidos al podcast del día 20 de octubre del 2023. En las efemérides, un día como hoy del año 2011, supuestamente, ETA anunció el cese de su actividad, pero lo hicieron sin mostrar arrepentimiento ni ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que hay sin resolver y sin entregar las armas, de hecho todavía quedan muchísimos zulos con armas por ahí. Sin embargo, Zapatero ya sabéis que los grimeó como un triunfo de su administración y que ha sacado pecho de ello. En el orden de hoy, hablaremos en política internacional de que representantes de Vox irán a arropar a Javier Milei, luego en política internacional hablaremos más de las elecciones argentinas de este domingo, luego hablaremos de la red de yihadistas que han desarticulado aquí en España, también en política internacional hablaremos del problema del yihadismo en Europa, hablaremos también de las investigaciones que hay en torno a la ministra Morant, que presuntamente ayudó a evitar un desalojo, hablaremos también de economía, hablaremos de que España tiene los impuestos más altos de IRPF y sucesiones de toda Europa, que estamos incumpliendo la política fiscal de Europa, entre otras muchas cosas. En total veremos 14 noticias y lo haremos a través de los medios La Gaceta, Voz Populi, Ok Diario, Libertad Digital, Libre Mercado y creo que ya está. Bien, vamos a empezar por la noticia de que se han desplazado a arropar a Milei representantes de Vox. Representantes de Vox y de la Fundación Disenso viajan a Argentina para apoyar a Milei. Recordad que Milei ha apoyado los actos del Viva 21 y del Viva 22 de Vox, o sea que hay una buena sintonía y además es necesario porque la izquierda y la extrema izquierda están organizados a través del Foro de Sao Paulo, del actual Grupo de Puebla, al que pertenecen políticos españoles de las CUP, también Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero, que a través de esa red internacional intentan alcanzar poder, llegar a aplicar sus políticas en toda la zona hispanoparlante y es necesario y bueno que exista el Foro de Madrid como contrapeso al que pertenece a Bascal y también pertenece Milei, entre otros políticos. El candidato presidencial, Javier Milei, estará acompañado el domingo cuando hagan públicos los resultados por varios representantes de Vox y de la Fundación Disenso. Se espera a lo largo del fin de semana la llegada del eurodiputado Germán Terch. Por parte de la Fundación estará presente su director Jorge Martín Frías. El candidato de la Libertad Avanza contará con el apoyo también del exministro brasileño Ernesto Araujo, quien se ha incorporado como asesor estratégico en el ámbito internacional de la entidad. También estará en Argentina Eduardo Cader, director del Foro de Madrid, la alianza impulsada por Disenso en defensa de la libertad y del Estado de Derecho y que busca aglutinar a ambos lados del Atlántico a quienes rechazan las políticas socialistas y comunistas que impulsan desde el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que es lo que yo os estaba explicando. De todas formas, cuando entremos en el bloque de política internacional, volveremos a hablar de Javier Milei y de las elecciones que ocurrirán este domingo. Recordad que los argentinos se lo juegan todo. La situación económica de Argentina es peor, si cabe, que la española y necesitan ese cambio. Allí ha habido una alternancia entre el peronismo blando representado por Mauricio Macri, un tibio como puede ser Piñera en Chile o como puede ser Duque en Colombia o como podía haberlo sido aquí en España Mariano Rajoy, y que necesitan una reforma concreta porque ese centro tibio se ha alternado hasta ahora con la extrema izquierda y con la izquierda. Con lo cual es un cambio necesario y esperemos que en Argentina disfruten de la libertad a partir de este domingo. La policía detiene a cuatro yihadistas en Granada, Barcelona y Madrid que reclamaban derramar sangre para recuperar al Andaluz. Esta no es la única noticia de este tema que veremos, luego veremos un par de ellas más, como puede ser el confidiente musulmán ha facilitado a la policía informaciones relevantes para esclarecer casos y también para que conozcamos las lealtades de nuestros políticos, veremos la siguiente. El hombre pro jamás de Yolanda Díaz fue un acto de la yihad islámica acusado del ataque al hospital de Gaza. Esta es la perlita que estamos viendo varios vídeos de él últimamente, como podéis comprobar hay varias noticias de este tema. Empezaremos por la primera, sobre este grupo terrorista que tenía intención de golpear en nuestro territorio. También decir que España continúa en alerta a cuatro cuando los demás países de la zona han elevado a alerta a cinco, que es la máxima alerta y que permite desplegar al ejército en puntos estratégicos. Aquí no se hace, entre otras cosas, por la oposición de los partidos independentistas que ven como un ataque a su soberanía, que el ejército realice labores, aunque sean para proteger a la ciudadanía, y como Sánchez depende del apoyo de estos partidos, a pesar de que tiene muy poquita representación y que las urnas les han castigado, pues entonces no se eleva a nivel cinco. Esperemos que no haya que lamentar, como sí que hubo que lamentar en las Ramblas. Yo espero que no tengamos que decir te lo dijimos, porque al final las personas que pierden la vida no tienen ninguna culpa. La Policía Nacional ha detenido este viernes en la localidad de Huétor, Tájar, Granada, Cubeyes, Barcelona y Madrid, a cuatro personas por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento con propósito terrorista, adoctrinamiento a terceros y enaltecimiento del terrorismo. La operación que se ha desarrollado de forma conjunta entre la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Barcelona y Madrid, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5. Recordad que también el que atentó en Algeciras, que acabó con la vida de un sacristán e hirió a dos personas, tenía orden de expulsión y por ese suceso nos enteramos de que el 95% de las ejecuciones de expulsión no se llegan a cumplir y también que el asesino de Bruselas, el yihadista tunecino, también tenía orden de expulsión, no se hizo, con lo cual no es un problema únicamente de España. Es consecuencia del buenismo que hay en toda Europa, el buenismo que nos va a costar bastantes sustos y también decir que se está investigando en torno a 300 personas y que en el mes de agosto llegaron 200 excombatientes del ISIS a España, a su pueblo español, y esa gente está por ahí pululando. No sé a qué momento están esperando, cuándo van a obrar. Parece como que les interesa a algunos dirigentes que esto ocurra. A nivel internacional han contado con el apoyo de la agencia Europol. La investigación inició en 2022 cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron el denominado califa, el cual era creador y administrador de varios grupos en los que trataba de adoctrinar a jóvenes en la yihad. Entre el material incautado por los agentes se han encontrado vídeos en los que los implicados reclamaban derramar sangre para recuperar al Andalus y restaurar el califato. Continuando con noticias similares, quiero compartir ahora con vosotros la siguiente noticia que nos la traen desde OK Diario, redactada por Rafael Molina, el confidente musulmán ha facilitado a la policía informaciones relevantes para esclarecer casos. El confidente musulmán que ha revelado a la policía que le ofrecieron dinero para cometer un atentado en Madrid o Barcelona ya había contactado en otras ocasiones con la autoridad para dar a conocer varios delitos. Esto es lo que necesitamos. Esto hace falta que los musulmanes que condenan el terrorismo o que no quieren que esto ocurra o que no quieren que España se convierta en un país como el país del que se han tenido que ir, cooperen con la policía como sí lo está haciendo este hombre. Tened en cuenta que muchas personas que se radicalizan son primos o amigos de alguien y por no delatarlo, porque consideran que sería una traición o por percibir los poderes públicos españoles como algo para españoles y no para ellos, pues no llegan a cooperar de forma activa cuando vemos, con noticias como esta, que es necesario que los musulmanes que viven en España cooperen con las autoridades para ayudar a desarticular células yihadistas, como sí que ha sido este caso, donde la verdad es que a este ciudadano le honra su servicio a España y haber ayudado a la policía a desarticular esta célula. Por eso también digo que es importante que no caigamos en las generalizaciones, porque a veces yo entiendo también el cabreo, yo entiendo que la gente se caliente y diga ya está bien, porque no sé qué, pero también hay que tener en cuenta que en España hay más de un millón de marroquís. Si todos los marroquís fuesen malos no quedaría un español con vida. Es evidente, ¿no? Si todos fuesen yihadistas y todos de forma coordinada comenzaran a atacar, pues el daño hubiese sido mayúsculo. ¿Quiere esto decir que hay que cambiar nuestro modelo migratorio porque es temerario? ¿Quiere esto decir que no hay que cambiar el modelo migratorio porque es temerario, que hay que replantear el estado del bienestar, que hay que ser más duros a la hora de otorgar permisos de residencia? Claro, hay que hacer todo eso. Por supuesto que hay que hacerlo y deportar a las personas que delinquen. Pero tampoco creo que sea conveniente que caigamos en las generalizaciones. El denunciante, según la policía, habría mantenido entrevistas por hechos delictivos en la ciudad de San Martín de Valdeiglesias en fechas anteriores. El confidente aportó informaciones relevantes y los detalles que ofrecía ayudaron a la investigación de esos hechos y permitieron el esclarecimiento de los delitos. La denuncia del confidente, la policía local de San Martín de Valdeiglesias recibió la denuncia de BAJ, un vecino español de origen musulmán. El confidente exponía que le habían ofrecido dinero a cambio de cometer un atentado en Madrid y Barcelona la semana que viene. Continuando con noticias del estilo, y también para que veamos que el enemigo lo tenemos dentro muchas veces con quintacolumnistas de extrema izquierda. De hecho, en Francia recordaréis que se cometieron sucesos bastante terribles a raíz de que la policía le diera el alto un menor que no quiso detenerse, un policía disparó. Que en esa situación haga lo que haga el policía, se le va a caer el pelo porque si no dispara y luego esa persona atropella a alguien es culpa de él. Pero si sí dispara, se prepara la que se preparó. Y también llama la atención que cuando un sirio apuñaló a varios bebés, nadie salió a protestar y en cambio con este caso sí que salieron a protestar. ¿Y aquí qué vimos? Vimos que había islamistas y que había también antifa. Y de hecho la antifa rápidamente superó a la policía francesa, llegando a cortar calles, llegando a causar un auténtico problema para dar una respuesta rápida, saqueando comercios, etc. Los cachorros de Melenchon. Eso es un problemón. Y en España estamos viendo también hasta qué punto los tenemos infiltrados, con las declaraciones de Tessidi, de Yone Belarra y de Manu Pineda, que es del que vamos a hablar ahora. El hombre pro jamás de Díaz fue un acto de la yihad islámica acusada del ataque al hospital de Gaza. El eurodiputado de Unidas Podemos y hombre de Yolanda Díaz para los asuntos palestinos, Manu Pineda participó en 2013 en un acto de la yihad islámica. Recordad que este hombre se reunió con... Ya lo diré. Este hombre se reunió con miembros de Hamas y que se fotografió con ellos armados. Lo tenemos más desarrollado en un vídeo. El mismo grupo terrorista acusado por Israel del ataque que sufrió el pasado martes en el Hospital Baptista Al-Ali de Ciudad de Gaza. El mismo da cuenta de ello en redes sociales, asegurando que asistió a dicho acto en las puertas de la mezquita del Sajez Anwar Aziz. El motivo de aquel evento, con fecha de 26 de septiembre de 2013, según relata el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, fue la conmemoración del 13º aniversario de la Segunda Intifada. Pineda indica que el estrado estaba presidido por una pancarta que hacía un llamado explícito a la unidad nacional y donde aparecían las fotografías de Abu Ali Mustafa del Frente Popular de Liberación de Palestina, Ahmed Yassin de Hamas, Fatih Sagaki de la yihad islámica, Yasser Arafat de Fatah y líder de la Organización de Resistencia Palestina que tuvo un papel destacado en el arresto de Yilad Salid. Todos ellos, líderes palestinos asesinados por la entidad sionista, sostiene el eurodiputado de Unidas Podemos sobre los homenajeados. En su caso, líder espiritual y fundador de Hamas, el jeque Ahmed Yassin murió en 2004 en un ataque de las fuerzas israelíes. Es bastante significativo que la verdadera extrema derecha, no a lo que llaman extrema derecha, porque a mí, por ejemplo, me acusan habitualmente de ser de extrema derecha, me vienen tontos que no han leído un libro, en la puñetera vida me llaman fascista, me llaman cosas que no tienen ni puta idea lo que son. Ahora me están llamando sionista, como detalle, es curioso que únicamente la auténtica extrema derecha y la extrema izquierda sean los que están posicionándose del lado del terrorismo. Es bastante llamativo. El problema es que la extrema izquierda la tenemos en las instituciones, la tenemos gobernando, y la tenemos causando un auténtico problema internacional. Las primeras intervenciones, relata Manu Pineda, fueron llamamientos a favor de la recuperación de Al-Quds, Jerusalén. También tomó la palabra el líder de la hijaz islámica que abogó por hacer la fuerza palestina un conjunto unitario que defienda al pueblo palestino frente a las fuerzas de ocupación, exigiendo acabar con el llamado proceso de negociación entre representantes palestinos y al régimen sionista. ¿Y esto por qué pasa? Porque a estos grupos terroristas no les interesa que la autoridad nacional palestina, que es la auténtica representante del pueblo palestino, llegue a buen puerto con Israel y que pueda haber un entendimiento entre el pueblo palestino e Israel como sí lo hay entre Israel y Jordania o Israel y Egipto. Bueno, porque entonces sus reivindicaciones para destruir al Estado de Israel y arrojar los judíos al mar, que es lo que están diciendo, va a desaparecer. A Hamas, y por lo visto también a la extrema izquierda, le interesa mantener vivo el conflicto. ¿Por qué? Pues porque les es propicio para su discurso o por la razón que sea. Vamos a hablar ahora de corrupción, vamos a hablar concretamente de la ministra Morant, con un par de noticias, una de OK Diario y la otra de The Objective. Un juzgado investiga a la ministra Morant por ayudar a parar un desalojo cuando era alcaldesa y una juez investiga por malversación y prevaricación a la ministra de Ciencia Diana Morant. Empezaremos con la The Objective. La exregidora participó en una protesta contra un desahucio que conllevó la ocupación masiva de ese inmueble. Bien, ¿no? El problema es Podemos, los del PSOE no hacen esas cosas. Ya, claro, claro. Si esto lo hubiese hecho Isa Serra, tendríamos a todas las terminales mediáticas hablando de Isa Serra, ¿no? De cómo pasó cuando agredió a una mujer policía. Pero si es del PSOE no pasa nada, porque claro, el PSOE es esa izquierda buena con la que hay que alternarse. El PSOE es un partido, nos dicen, con sentido de Estado y moderado que no hace estas cosas. Claro, el PSOE no. El PSOE es muy bueno. No hay PSOE bueno. Y cuanto antes lo entendamos, mejor. El juzgado de instrucción número 3 de Gandía, Valencia, ha abierto diligencias previas contra la exalcaldesa de esta localidad y actual ministra de Ciencia, Diana Morant, por participar en 2015 en una protesta para evitar un desalojo judicial en un edificio de viviendas de alquiler de propiedad municipal. El origen de estas diligencias, que se abren también contra el actual alcalde de Gandía, el socialista Manuel Prieto, y la responsable de servicios jurídicos del consistorio Isabel Santapau, es una denuncia presentada por el exalcalde Arturo Torró por los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación. Ahí es nada, eh. Buena daja, la ministra. En caso de que esto sea cierto, claro. Habrá que esperar a que hable la justicia. Aunque también es verdad que Rita Barbera tenía que dimitir por estar imputada. Y le hicieron la vida imposible. A Rita Barbera la mataron a disgustos. Y era una auténtica persecución lo que le hicieron a esa mujer. Era un acoso, un acoso y derribo, un machaque constante hasta que la hundieron y la mataron. Y a eso se prestó la prensa. Y ella tenía que dimitir. Porque como estaba imputada, tenía que dimitir. Bueno, pues ahora la que está imputada es la ministra de Ciencia. Si es congruente con lo que decían, si es coherente con lo que decía, entregará su cartera. ¿No? Hasta que se esclarezca todo. En la denuncia, Torros señalaba que la corporación municipal atribuyó la responsabilidad del estado del edificio, cuyos daños valoraron en más de 777.000 euros, a la empresa concesionaria y resolvió el contrato, mientras que el ayuntamiento acabó pagando estos daños. Desde la alcaldía de Gandía han señalado este viernes que esta apertura es un paso habitual tras una denuncia absolutamente política. El juzgado de instrucciones de Gandía ha abierto diligencias por presunto delito de prevaricación, más todos los carros que veíamos antes. En el auto de apertura de diligencias también aparece el actual alcalde de Gandía, así como la jefa de servicios jurídicos, y los hechos fueron denunciados porque la corporación presentó presuntas irregularidades. En 2006 se adjudicó la citada compañía a la construcción de 79 viviendas de protección pública en régimen de alquiler para personas mayores discapacitados o menores de 35, con un plazo de duración de la concesión de 50 años. En 2011 concluyeron las obras y las viviendas se explotaron en régimen de alquiler. Sin embargo, Diana Morant maniobró para amparar unos ocupas que no pagaban sus alquileres. Yo recuerdo que la ley de vivienda que blinda la ocupación redactada por Yone Belarra con el apoyo de Bildu y Esquerra también contó con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el PSOE es igual de responsable que Yone Belarra de que tengamos una ley de vivienda que blinda la ocupación, de igual forma que el PSOE es igual de responsable que Irene Montero de que tengamos una ley que escarcela agresores sexuales. Entramos ahora en política agraria y es que Yolanda Díaz quiere tumbar los pactos a los que ha llegado el ministro Planas, ministro de agricultura y medio ambiente, con los agricultores, pues porque ella es muy verde, mucho verde, pero recordad que el ecologismo de esta gente es verde sandía, sí, sandía. Por fuera es verde pero por dentro es rojo. Importante. El gobierno del caos. El jaque de Yolanda Díaz al campo tumba los pactos previos del ministro Planas con los agricultores. Sumar quiere prohibir el uso del glifosato, herramienta que los agricultores defienden para garantizar que la agricultura siga siendo sostenible. Recalquemos. Recapitulemos y recalquemos. Importante también esto que voy a decir. Los agricultores españoles tienen prohibidos una serie de pesticidas, una serie de abonos y una serie de herbicidas, porque supuestamente no cumplen con los estándares de calidad europeos, pero numerosos países que exportan sus productos a Europa sí que pueden utilizar esos pesticidas, esos abonos y esos herbicidas. De tal manera que se crea desde las instituciones una competencia desleal que favorece al productor extranjero. Por no mencionar la burrada de impuestos y de burocracia que tienen que pagar y hacer los agricultores españoles, más la subida al salario mínimo interprofesional que encarece la contratación de peones agrícolas. Yolanda Díaz ha puesto la agricultura en su punto de mira. El grupo parlamentario de Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez respalde ante la Comisión Europea el fin del uso del glifosato en el campo. Y se trata del principal herbicida usado en los cultivos. Sin el glisofato, el coste de eliminar las malas hierbas se dispararía y la agricultura tendría que replantearse muy seriamente su capacidad de competir en igualdad con otros mercados no comunitarios. Todo esto en uno de los perezaños de sequía y de pérdida de cosechas que se conocen en mucho tiempo además con el ataque a las infraestructuras hidrológicas españolas. De tal manera que los agricultores han visto como sus cosechas se morían por falta de riego, por falta de agua, sin poder hacer nada. Sin el glifosato, el coste de eliminar las hierbas se dispararía. Pues bien, como desvelan ahora asociaciones agrarias, para colmo, las conversaciones mantenidas por el campo por el gobierno de la propia Yolanda Díaz iban justo por el camino contrario por el de respaldar la posibilidad de seguir usando el herbicida. Pero Sumar ha decidido dar un golpe adicional a los agricultores. Un duro golpe para el campo. La entidad encargada de llevar a cabo estas negociaciones con el gobierno ha sido la Alianza por una Agricultura Sostenible, integrada por las organizaciones de agricultores ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores, Exportadores de Fruta, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas y la Asociación Española Agricultora de Conservación Suelos Vivos, AECSV, es decir, la práctica totalidad del campo. No tiene que ver, pero aprovecho para recordar que los agricultores franceses están atacando a los camiones que van cargados de vino español a Francia hacia Europa, los están volcando y están tirando el vino. El objetivo del impulso de esta asociación y del mantenimiento de negociaciones con el gobierno era precisamente el de agruparse para asegurar la sostenibilidad agrícola y respalda al gobierno de España en su votación a favor de la renovación de glifosato desvelan desde Saja, porque hasta el gobierno socialista es consciente de que este golpe, el de prohibir el uso del principal herbicida, sería excesivo para el campo. Me llama la atención que Yolanda Díaz no tiene ni puta idea del campo, ni de nada realmente, no sabe de nada, pero tiene la osadía de pretender, en virtud de las ocurrencias que va teniendo, prohibir o legislar en sectores para que gente que sí que entiende de su entorno y de su mundo, porque es de lo que viven, tengan que cambiar su forma de vivir y lo que pueden usar. Pero ¿quién narices es Yolanda Díaz? Para decirle a un agricultor qué elementos puede usar para atender a... Es que es increíble, de verdad. De hecho, la postura del propio gobierno de Yolanda Díaz ha sido ya plasmado oficialmente y hace escasos días. La votación del 13 de octubre de 2023, en el seno del conocido como ESCOPAD, el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, que emite dictámenes que informan a la Comisión Europea, es una decisión acertada que se fundamenta en el criterio científico y una clara muestra de apoyo del gobierno al sector productor español y del conjunto de la Unión Europea, explican desde Asaja, cerca de medio siglo usando glifosato. Bueno, pero a Yolanda Díaz le da exactamente igual cuánto tiempo lleven utilizándolo, la dependencia que el campo español pueda tener de este producto no le importa. Es cambiar todo para no cambiar nada, es darle a todo la vuelta como un calcetín. Los agricultores señalan además que la decisión de votar a favor conlleva un impacto positivo directo para los consumidores españoles. En un contexto de inflación se podrá seguir empleando una herramienta que contribuye a la productividad agrícola y que permite llevar a los hogares productos seguros y sostenibles sin encarecer innecesariamente el coste de producción. No, ese no es el plan. El plan no es encarecer los alimentos en Europa, el plan es cargarse el campo español y que todos los alimentos haya que importarlos de los grandes latifundios de grandes capitales que se dedican a este tipo de inversiones y que producen soja y que producen trigo y que producen maíz a granel en grandes latifundios en Estados Unidos y el tercer mundo y Australia. Todo ello por otra parte porque el glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura. Nuestros cultivos se desarrollan en un medio ambiente donde tienen que competir con las malas hierbas por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol, lo que puede llevar a grandes pérdidas. Necesitamos controlar estas malas hierbas para poder cultivar con éxito. Para ello llevamos cerca de 50 años utilizando el glifosato. La Unión Europea defiende que seguro ya, pero da igual porque la Unión Europea no entiende que Yolanda Díaz es la doctora liendre que de todo habla y nada entiende. ¿Cómo puedo usar la Unión Europea contra decir a Yolanda Díaz que tiene razón en todo, por Dios? Que dice que los ricos se van a ir en cohetes. Yolanda Díaz lo que quiere prohibiendo el glifosato es que los ricos se vayan en cohetes después de arruinar el planeta. Eso es lo que quiere. La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Autoridad Competente Europea de la Unión Europea, ha determinado tras rigurosos estudios científicos que el glifosato es seguro para los usos a los que está destinado. No, porque esos científicos son negacionistas del cambio climático, fachas neoliberales, probablemente misóginos, que lo primero que hacen al llegar a casa es darle un par de guantazos a la parienta. Esos científicos no entienden. La que entiende es Yolanda. Política Internacional. Vamos a ver una noticia similar a la que hemos visto aplicada a España, pero esta vez de ámbito nacional. O sea, de ámbito intercomunitario de la Unión Europea. Se intensifican las llamadas a cometer atentados yihadistas en Europa tras los últimos ataques en Francia y Bélgica. Tras los ataques islamistas vividos en los últimos días en Francia y Bélgica, la actividad en redes sociales de perfiles asociados a redes de la yihad islámica se han intensificado notablemente. En mitad de la difusión de mensajes alentando la toma de represalias contra Israel, decenas de perfiles aprovechan las etiquetas asociadas al conflicto para llamar a cometer atentados yihadistas en Europa. La hostilidad hacia Occidente aumenta a pasos agigantados en todas las redes sociales. Tanto es así que en los últimos días, sobre todo tras los ataques en Francia y Bélgica, la propaganda islamista se ha movilizado más que nunca a través de las múltiples plataformas en Facebook, Telegram y TikTok. Para lograr una mayor atención se sirven de publicaciones relacionadas con noticias recientes sobre Israel o Palestina para insertar comentarios llamando a la comisión de atentados en territorio europeo. Por cierto, yo vi el otro día un vídeo, a ver si lo encuentro, de una española conversa al islam diciendo que en el islam eran mucho más libres las mujeres que las que eran occidentales. La típica española que para hacerse famosa en redes, pues no es por otra cosa, o porque tengo un novio musulmán o por cosas de esas, se convierte. Me gustaría compartiros el vídeo pero probablemente no lo encuentre hoy, no, no lo encuentro, lo veremos mañana. Mañana os enseñaré ese vídeo diciendo pues auténticos disparates, incluso inventándose que las primeras universidades fueron construidas en el mundo islámico, lo cual no es verdad. Continuamos. La migración ilegal como herramienta de infiltración. Los pueblos del norte de África son los que mejor conocen los métodos de migración ilegal e infiltración a través de la frontera por tierra, mar y aire. Indica una de las publicaciones consultadas por la Gaceta de la Iberosfera que llama utilizar las actuales rutas migratorias para entrar en Europa. De hecho esto fue lo que hizo el tunecino que atentó a Bruselas. Venceremos con operaciones yihadistas, no con canciones y consignas, es hora de la yihad en Europa. Revoluciones y ataques contra judíos. Desde otros perfiles registrados en Palestina se llama la revolución por parte de los musulmanes que residen en los estados europeos. Alá enciende revoluciones en Europa como las encendieron en nuestro país. Publicó este jueves uno de los perfiles más activos que además llama bombardear Europa. Llaman a los musulmanes a atacar cualquier judío con palizas. De hecho en Melilla han atacado la sinagoga, que son españoles, son sefardís, que no tienen absolutamente nada que ver con Israel. Más allá de compartir religión. El equipo de Ursula von der Leyen se reúne con directivos de Telefónica tras la entrada de los saudís. La Comisión Europea se cita con la compañía española un mes después de la entrada de nuevos accionistas. La entrada de Arabia Saudí en el capital de Telefónica no solo preocupa al gobierno de España. No, al gobierno de España se le apela que por eso en Consejo de Ministros aprobaron una ley que facilitaba esto cuando estaba todo el mundo pendiente de las elecciones. La Comisión Europea también vigila este movimiento. Según ha podido saber Voz Populi, la reunión se celebró el pasado viernes 13 de octubre, viernes 13 cosa mala, como la mercado y los diferentes frentes referentes a la intervención regulatoria. Fuentes de la Comisión comentan que esta reunión se celebró a petición de Telefónica. El encuentro se centró en temas de regulación recurrentes en el ámbito de la telecomunicación y la política de competencia. Aquí cabe resaltar que Telefónica es una empresa sensible en asuntos de defensa nacional y que Telefónica es necesaria para proteger España, para la seguridad internacional de España. No puede caer en manos de un país extranjero. Y esto se hizo todo por el apoyo, por la aplicación, con nocturnidad y alevosía, lejos del foco mediático, por parte del Consejo de Ministros de PSOE y Podemos, de un real decreto que facilitaba la compra y que se convertirán en principal accionista. Telefónica, por su parte, no ha querido ampliar estos detalles ni profundizar sobre cómo fueron las conversaciones sobre la enterrada de Arabia Saudí en la compañía. El encuentro se produce un mes después de la llegada de la empresa Saudí STC a Telefónica y se produjo a través de videollamada. El equipo de Wonder Legend estuvo liderado por Anthony Whelan, el abogado que se encarga de asesorar en asuntos de política digital a la presidenta de la Comisión Europea. Hasta 2013, Whelan era el director de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. A ver, aquí pueden pasar dos cosas. O que eso se aprobará en Consejo de Ministros por corrupción para facilitar lo de Arabia Saudí o que tenemos topos traidores que trabajan para el enemigo que avisaron a Arabia Saudí de que se acababa de aplicar ese decreto. El asalto a Telefónica, el pasado 5 de septiembre se conocía una de las noticias del año para el sector de las telecomunicaciones. El accionista mayoritario de Telefónica sería, a partir de entonces, Arabia Saudí a través del STC Group, operador de Oriente Medio, controlado por la familia real del país. El objetivo del citado antiescudo es evitar que empresas de capital extranjero tomen el control de corporaciones críticas para España. El Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente, tiene la potestad a partir del 5% de participación de echar para atrás la entrada de capital. STC interesada en Telefónica Tech, y aquí te explican los motivos supuestos por los cuales Arabia Saudí estaría interesada. A mí, honestamente, no me interesa demasiado. Si queréis lo podéis leer, nota de voz populi, pero no lo vamos a ver en el podcast. Continuamos con la política internacional, hablaremos ahora de Argentina. Recordad que los argentinos, como os comentaba al principio, se juegan muchísimo en estas elecciones. Y también decir que hay una retroalimentación entre Argentina y España. Argentina y España son prácticamente el mismo país. No hay país que se parezca más a España que a Argentina, tanto en política como en sociedad como en todo. La única diferencia entre España y Argentina es que España está dentro del Banco Central Europeo y dentro de la Unión Europea. Ese es el único matiz. Si os dais cuenta, las políticas sociales, como el feminismo, el ambientalismo y tal, llegan de España a Argentina con un par de años de retraso, pero las políticas económicas de Argentina llegan a España también con un par de años. Hay una retroalimentación. Somos dos países que se parecen mucho. Tal vez que Milley ganase las elecciones presidenciales, podría suponer un revulsivo para aquí en España, para que aquí en España en cuatro años nos libremos también del atajo de parásitos cleptómanos que nos gobiernan. El próximo domingo a las ocho de la mañana comienzan los comicios en los que Argentina elegirá su próximo presidente. Lo que sea que resulte de este evento determinará lineamientos locales, regionales, mundiales y tendrá también un reordenamiento ideológico y desafíos comunicacionales que posiblemente determinen la forma de entender la política de ahora en más. En el plazo estrictamente electoral existen tres candidatos competitivos. Estas semanas se realizaron múltiples actos de cierre de campaña en un frenético raíz en busca de votos. El candidato presidente kirchnerista, con su formación Unión por la Patria, Sergio Massa, ideó tres actos clave, uno junto al candidato en jefe del gobierno porteño, Leandro Santoro, otro buscando como escenario una fábrica, intentando mostrar la Argentina que viene, como si la actual no estuviera gobernada por él mismo. Pero el principal ocurrió el martes junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, coincidiendo con la celebración peronista por antonomasia al Día de la Lealtad. Aprovecho para recomendar a compañeros argentinos, a los que recomiendo seguir para que estéis pendientes de la actualidad política de Argentina, la entropía de Valen, Valentina Ortiz, Tipito Enojado, Danan, el Presto también os recomiendo, entre otros. Hay muchos creadores de contenido muy buenos de Argentina que merece la pena seguir. Y también de cine, si os interesa podéis seguir a Planeta Arcadia. Y si os interesa el Señor de los Anillos, a Gildorian. Hay creadores de contenido argentinos francamente buenos. Ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández acompañaron estos actos. El presidente y su vice están desaparecidos de la campaña y de la gestión. En este sentido, Massa y Kicillof pasaron a ser los principales referentes del peronismo. Que Massa tenga oportunidad de entrar a un balotaje después de ser el líder del peor gobierno de la historia merece un tratado de psiquiatría. La realidad, bueno, en realidad ese síndrome de Estocolmo lo tiene también la sociedad española con el PSOE. No sé qué pasa, que hay gente que disfruta, que disfruta de todo esto. La realidad es que la elefantíasica dependencia de los argentinos de la teta estatal explica el porqué del asunto. La mayoría de la sociedad argentina no sabe cómo o no quiere salir del paraguas paternalista y el miedo es un aliciente al voto oficialista. ¿Veis que esto suena a España? Podría ser España perfectamente, por eso os digo que el país más parecido a España es Argentina. De hecho, la izquierda es muy parecida. Violenta, desleal, piquetera... Aún así, es prodigiosa la destreza al candidato que es el actual ministro de Economía. Y así como es asombrosa la perversa pericia de Massa, es monumental la impericia de la oposición que no ha logrado responsabilizarlo por el hundimiento de Argentina. Por su parte, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, fundación de Mauricio Macri, es Patricia Bullrich. Buscad sobre el pasado de Patricia Bullrich, que vais a flipar, pero flipar en colores. Es terrible lo de esta mujer. Aparte de Tibias, que tiene un pasado terrorífico. Quien también se decantó por múltiples actos de cierre de campaña en el interior y en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La campaña de Bullrich estuvo permanentemente sin norte. La formación le asestó a Macri una virtual jubilación que desperfiló su ya decolorido mensaje y apelaron a consignas y figuras con nulo anclaje en el electorado. A pesar de los descomunales presupuestos volcados a la campaña, la candidata no logra remontar y sumó el último momento a su rival en las internas, Larreta. Esto es como si Casado hubiese puesto de número 2 a Soraya Sán de Santa María. Como un eventual jefe de gabinete de resultar electa en una jugada desesperada por recuperar centralidad. Finalmente, el ganador de las PASO, Milley, con su agrupación La Libertad Avanza, viene encabezando multitudinarias caravanas proselitistas, pero a modo de cierre solo presentó una en la ciudad de Buenos Aires con una asombrosa convocatoria en la que proyectaron un vídeo en el que salía con traje de presidente en una simulada Casa Rosada. El kirchnerismo es la casta más burda que tenemos que desterrar. Sostuvo y al grito de primera vuelta la puta que los parió, el candidato buscó un caudal de votos que le permita evitar el balotaje. Así que esperemos que gane Milley. Entramos ya en el bloque de política económica con tres noticias, como acostumbramos, las tres noticias de política económica más importantes de hoy. Hoy no he querido meter nada de deportes. El Ministerio de Justicia destina a 20.000 euros a contratar masajes para sus empleados. Lo que indigna de todo esto no es si es mucho dinero o es poco, porque no es mucho. 20.000 euros no es mucho. Lo que indigna es cuando lo han hecho. Cuando estamos viendo cómo la cesta de la compra cada vez es más cara, cómo es prácticamente imposible hacer una compra grande por menos de 200 euros, que hagan esto cuando hay tanta gente apretándose el cinturón y pasándolo mal, es humillante y es un desprecio brutal a la ciudadanía. Los empleados del Ministerio de Justicia están de enhorabuena. El departamento de Pilar Job ha destinado 19.600 euros para contratar un servicio de fisioterapia y rehabilitación que alivia las tensiones musculares asociadas a posturas forzadas. Yo me tengo que gastar bastante dinero en fisios por trabajar sentado. Y a mí eso no me lo cubre nadie. Pero, sin embargo, sí que este mes he tenido que pagar, además de la cuota de autónomos, la trimestral. ¿Por qué? Porque soy autónomo y estoy para pagarle la fiesta a todo este atajo de mangantes. El contrato de un año de duración fue adjudicado el pasado 6 de octubre a la empresa Conga Rehabilitación y prevé un máximo de 1.400 sesiones de masajes para sus trabajadores. El pliego de condiciones indica que el servicio está disponible bajo cita previa de lunes a viernes. Recordad que ayer o antes de ayer veíamos que Sanchinfla se gastó 14.000 euros en mejorar su piscina y en poner un muro para que las miradas indiscretas no pudiesen ver a su reverendísima hermosidad Pedro el magnánimo presidente de España y persona más guapa del universo. Y tú vas sumando 16.000 euros de aquí, 20.000 de allá, 14.000 del otro lado y la cifra pues llega a ser importante, ¿verdad que llega a ser importante? El tratamiento puede variar a criterio del fisioterapeuta dependiendo de las dolencias del trabajador. El profesional tendrá libertad para incluir una diversidad de métodos como ejercicios, estiramientos, tracción, estimulación eléctrica y uso de distintos aparatos y masajes. Pues conociendo al Partido Socialista no me extrañaría que entre esos servicios alguno sea un masaje con final feliz porque es el partido de vamos a oír la prostitución pero nos gustan mucho las lucecitas, que se lo digan a Ábalos, que se lo digan al Tito Berni o que se lo digan a Chávez y a Greñán. Justicia vigila la salud, toda la gama de prestaciones ofertadas por la empresa adjudicataria estará diseñada específicamente para ajustarse a sesiones de 30 minutos con el fin de que se adapten a la apretada agenda de nuestros trabajadores brindando resultados rápidos y efectivos. Así da gusto. Vamos a continuar con las noticias de economía. España tiene los impuestos más altos de Europa en IRPF patrimonio y sucesiones. Los españoles sufren los tipos más altos del continente en estos tres tributos, pero Sánchez pretende subirlos aún más. Bravo, o sea, es que qué hijos de... No, no insultar, no hay que insultar porque perdemos seriedad. Qué personas tan simpáticas, ¿no? Qué personas tan agradables. No solo vivimos en una cleptocracia que vulnera el artículo 31, que los impuestos no puedan ser confiscatorios, es que además tienen intenciones de subirlos aún más. De tal manera que sea prácticamente imposible salir a la calle sin pagar impuestos. Bueno, en casa también los pagas, que tienes que pagar el IBI. Campeones de Europa en IRPF patrimonio, sucesiones y donaciones. Los españoles pagan los impuestos más altos del continente sobre la renta y recuerdo que ni siquiera tenemos de las rentas más altas, porque encima somos pobres. Así lo refleja el último índice autonómico de competitividad fiscal elaborado por Fundalif y Tax Foundation. En el impuesto sobre la renta a todas las regiones de España, incluidas las forales, aplican tipos impositivos marginales por encima de la media de la Unión Europea y al mismo tiempo 11 países europeos tienen un IRPF reducido que el de cualquiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, en Dinamarca los trabajadores solo tributan por IRPF y en cambio aquí en España vemos que aparte de eso estamos tributando tipos máximos del 54 y de hecho es que tenemos el más alto de Europa en el caso concreto de la comunidad valenciana, que esperemos que el nuevo gobierno de PP con Vox revierta todo esto. Sin embargo, en Dinamarca los trabajadores tributan solo IRPF. Bien, continuamos por aquí. En total 10 autonomías tienen un tipo impositivo máximo más alto que Alemania. Madrid es la única comunidad que ha mantenido un tipo impositivo del 45%. En patrimonio las situaciones más sangrante ya que España es una excepción a nivel internacional. España es con diferencia el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio. Luego dicen que Ferrovial se va de España porque el dueño no es patriota o que los youtubers que se van a Andorra son unos cabrones y que los programadores informáticos que trabajan desde Portugal son insolidarios o que los médicos que se van a Londres o los ingenieros que se van a Alemania son malas personas. Pero ¿quién en su sano juicio va a invertir en España? ¿Quién? 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 Si no puedes ni vivir, si trabajamos... Pagamos por trabajar. Es que es de vergüenza, en serio lo digo. Esto es vergonzoso. Esto es de las cosas más sangrandes. Nos entretenemos que si el pico de Rubial es que si no sé qué y tomamos bando y partido y peleamos. Por esto sí que deberíamos de estar protestando todos. En Alemania es inconstitucional cobrar los impuestos que se cobran en España. Y bueno, a finales de 2022 se aprobó el llamado impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, de tal manera que el Ejecutivo quiere convertirlo en un impuesto permanente, un tipo impositivo del 1,7 para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros, con lo cual todos los patrimonios de ese volumen se irán de España. Y vamos a ver la última noticia de economía y por ende la última noticia del podcast del día 20 de octubre. España lleva 16 años incumpliendo las reglas fiscales que Europa quiere reactivar en 2024. La última vez que España tuvo unos niveles de deuda y déficit público iguales o inferiores al 60% y 3% del PIB fue en 2007, o sea, en plena crisis económica. Tras más de tres años suspendidas, la reactivación de las reglas fiscales que negocian los 27 con un protagonismo del eje franco-alemán ha traído consigo una avalancha de exigencias al gobierno de España por parte de supervisores, organismos económicos y servicios de estudios nacionales. Piden un plan de ajuste que permita cumplir las futuras reglas que París y Berlín pretenden acordar. La Comisión Europea presentó su propuesta hace un año y España hizo lo propio tres meses después. Lemaire propone centrarse en la sostenibilidad de la deuda teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los países. Sea como fuere, se espera que el nuevo marco de estabilidad mantenga los niveles del 3% del PIB para el déficit público y el 60% para la deuda, pero España lleva 16 años sin cumplir las dos reglas de forma simultánea. La última vez que el déficit público bajó al 3% fue en 2018, último año en que gobernó el PP, pero entonces la deuda pública era al 100%, que por cierto ahora es muchísimo más alto porque Sánchez no ha hecho sino disparar la deuda. Con esto acabamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por verme y nos veremos mañana.